La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer la inversión en el sistema de transporte eléctrico y el tren ligero. Y el tren ligero también va a haber inversión. La inversión más grande se requiere en este momento en la vía. Hace mucho que no se da mantenimiento a la vía y por eso también va muy lento el tren ligero. Entonces va a haber una inversión este año de 200 millones de pesos. Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria capitalina indicó que esta será la primera inversión para los trolebuses. Como lo planteé cuando presentamos el programa de gobierno, son al menos 100 trole buses. Este año son 30 y vamos a seguir de acuerdo con el presupuesto y su distribución. Al menos 30 el próximo año y ya serían 40 el tercer año. Ya veríamos los siguientes años de acuerdo con las necesidades, pero al menos son 100. En este marco, el director general del sistema de transporte eléctrico, Guillermo Calderón Aguilera, comentó que el parque vehicular es muy viejo, ya que la última compra se hizo hace 20 años. Brevemente comenzaré diciendo cuál era la situación que encontramos en diciembre de este año. El parque nominal teórico de trolebuses es de 300 trolebuses en transportes eléctricos, de los cuales encontramos en operación 135. En estos dos meses hemos podido rehabilitar ya 20 trolebuses con los recursos humanos ilimitados que encontramos y están ya operando 155 trolebuses. El funcionario señaló que los transportes eléctricos y el vehículo eléctrico es hacia donde va la movilidad en la Ciudad de México. El monto estimado es de 290 millones de pesos. El calendario es el que se observa ayer la publicación. Las proposiciones técnicas económicas las estaremos recibiendo en marzo. Y el primero de abril se hará el fallo de este proceso. Jefe de gobierno, al día de ayer recibimos ya la compra de seis empresas que están interesadas en este proceso de licitación, lo cual a nosotros nos anima mucho. Y esperamos contar con estos 30 primeros trolebuses para finales de noviembre. Calderón Aguilera dijo que con las nuevas unidades también ofrecerán un mejor servicio. Hoy estamos transportando todos los días con 67 trolebuses. Incorporaremos a 97 adicionales, lo cual incrementa la oferta de lugares en un 45%. Estimamos que en términos operativos pasemos de los 67 mil pasajeros que estamos transportando todos los días a cerca de 100 mil pasajeros, es decir, 33 mil pasajeros más estarán transportando en el eje central. Igualmente, el intervalo de paso que actualmente en promedio es cada seis minutos pasa un trolebús, lo vamos a reducir con este parque adicional a cada cuatro minutos el paso, lo cual significará también un ahorro en el trayecto de punta a punta desde la central camionera del sur hasta la central del norte de por lo menos 20 minutos. Hoy lo hacemos en 90 minutos de punta a punta, lo estaremos haciendo en 70 minutos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.